... Nos encontramos en el auditorio de la Universidad Privada de San Juan Bautista en la filial de ICA, donde prácticamente la oficina de bienestar universitario de esta filial viene realizando esta campaña quiropráctica a través de la clínica Chubel, bajo la dirección del Dr. Robert O'Brien. Diferentes alumnos de la universidad se han venido acercando para poder hacer su cita respectiva y poder tener una revisión de lo que vendría a ser la quiropráctica. El enfoque de la quiropráctica es el óptimo funcionamiento del sistema nervioso y su relación con la columna vertebral. Su propósito es preservar la integridad de la columna para que la comunicación entre el cerebro y el cuerpo a través de millones de rectificaciones nerviosas no se vean afectadas. Es el trabajo que viene realizando pues el Dr. Robert O'Brien a los alumnos de la Universidad Privada San Juan Bautista. Como ustedes pueden ver en imágenes, es el tratamiento que se le da a través de la columna. La quiropráctica libera la interferencia generadas cada día en el sistema y le permite al cuerpo funcionar, generarse y curarse a su máximo potencial. Buenos días. La importante campaña que ustedes vienen realizando a través de la quiropráctica. Sí, claro. Estamos haciendo un chequeo de la columna gratuito hoy día. Básicamente, la columna es la fundación a la salud del cuerpo humano. A través de estudiando estrés, trabajando fuerte, jugando fuerte, caídas, las vértebras están en el sitio y causan bastantes problemas en nuestra salud y como nosotros sentimos también. Lo que hacemos acá es para ver dónde están los problemas, qué está causando y ofreciéndole una forma para mejorar. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, puede ser cualquier cosa. Lo que vemos primeramente es fatiga, dolor, a veces puede afectar al cuerpo internalmente, las funciones vitales, a veces puede afectar digestión. Esos son los síntomas más comunes que nosotros vemos que mejoran bastante también con la cuidar quiropráctica. ¿Cuál sería la recomendación que tú darías al alumnado de la universidad y a la población en general de los que tengan este problema nervioso con la columna? Ya, bueno, deben de pasar un chequeo de la columna. A veces puede tener problemas de la función del cuerpo sin sentir dolor, pero el estilo de vida de un estudiante es demasiado tiempo sentado, mucho estrés, a veces no duerme muy bien en la noche porque tiene que estudiar. Esas cosas causan estrés y si ponemos mucho estrés en el sistema de la columna, este va a afectar a nuestra salud con el tiempo. Por ejemplo, ahí tenemos a una luna que se va a servir. ¿Cuál es el primer paso que usted lo hace? Sí, claro. Primero vamos a chequear si el peso está igual en los dos lados. Tenemos dos balances para medir la distribución del peso. Debe ser muy cerca o igual. Dentro de dos kilos es normal. Más que dos kilos es demasiado. Diferencia. De ahí chequeamos con las ligas. Entonces, sí, sí, la postura está bien. Debe estar muy bien alineada. Si no, más probable hay vértebras desviadas en la columna. Y la mayoría de las personas aquí hoy día más probable tienen algunos vértebras desviadas, ¿no? Por la postura, están jugando deportes en el fin de semana. Más probable es una combinación de todo. Hasta el momento de los alumnos que se han revisado o que han pasado por los exámenes, ¿a cuánto de ellos ya has encontrado con la columna desviada? Bueno, la verdad es que yo mismo he chequeado cinco personas y todos han tenido vértebras desviadas en la columna. Esa es realmente una cosa que está afectando a la población demasiado. Entonces, como expliqué, no necesitas sentir mal de la columna para estar sufriendo. Entonces, bueno, lo que queremos hacer realmente es para prevenir problemas. Nosotros decimos que una grama de prevención es mejor que un kilo de cura, realmente. De repente...